La Feria Gastronómica Internacional Raíces 2016 volvió a sorprender a todo el público guayaquileño que acudió al centro de convenciones de la ciudad para degustar lo mejor de la gastronomía ecuatoriana. El día de su inauguración el alcalde Jaime Nebot junto a Gloria Gallardo, presidenta de la empresa pública que organiza la feria, recorrieron las 44 huecas participantes y así el burgo maestre destacó la gran importancia que tiene para Guayaquil este evento. La gente sabe lo que estamos haciendo, lo que lo está haciendo como nosotros y sabe el significado que esto tiene, sabe que la gastronomía e historia es tradición, es sabor, es empleo, es producción, y todo un gran aparato detrás de la gastronomía y tenemos que promoverlo y lo vamos a seguir haciendo. Una de las cosas que nos orgullese más de haberles dado la importancia que merecen, de haberlos sacado de la invisibilidad para llevarlos acá y que tengan este escenario para que puedan realmente ser los impositores de esta cocina diversa y maravillosa que es nuestra comida típica ecuatoriana. En cinco días se contabilizó la afluencia de casi 70.000 personas que asistieron con la expectativa de probar el inigualable sabor de nuestra comida típica. Me ha parecido todo muy rico y realmente a muy buen precio y que está bien organizado principalmente. En un solo, bajo un solo techo se concentran todas las variedades de comida nacional, entonces eventos como estos reinfortan esa entidad nacional, tener ese orgullo. Y toda la comida nos aparece deliciosa, precios convenientes. Otro de los atractivos de la feria constituyó la ruta del cacao y el museo gastronómico. De todos nuestros platos típicos ecuatorianos, desde el yapingacho que viene de la sierra, desde el ceviche que es de la costa, del encebollado, los dulces tradicionales ecuatorianos de aquí, como es la torta de choclo, dulce sobre todo que llega con pasas, el morocho, la chicha resbaladera. Los propietarios de Las Huecas se mostraron contentos por la gran acogida y venta de sus platos. Casi mil platos en un solo día, es bastante, para nosotros es bastante, no pensábamos que era así, es muy cansado, es muy estresante, pero satisfactorio a la vez. Si quiera, diario, unos 400 platos diarios y hasta más, pero sí. Lo que nos deja contentos es saber que a la gente le gusta lo que nosotros hacemos. Cuento que esto está buenísimo, buenísimo. No esperé yo tanta afluencia de gente tan pronto. Esta es una experiencia muy bonita, hay muchas emociones, cansancio, estrés, alegría, felicitaciones, pues se viven muchas cosas aquí en Raíces, pero es muy bonito estar aquí. Y así la Feria Gastronómica Internacional Raíces 2016 cerró con un gran éxito. Por esto y mucho más, a Guayaquil se la reconoce como uno de los mejores destinos gastronómicos de Latinoamérica.